Y si se llore, todo es el pie, y si se llore, el corazón. Esperamos, esperamos que el gobernador de la provincia nos reciba. Somos autoconvocados y desde el mes de diciembre que hemos presentado diferentes notas solicitando a través de la vía administrativa que nos reciba, pero sin embargo nos desconoce. Nosotros quedó demostrado a través del alto acatamiento al paro que somos los representantes de los docentes y exigimos al señor gobernador Gustavo Saenz que nos llame a la mesa de negociación paritaria porque nosotros desde la asamblea provincial determinamos el paro por tiempo indeterminado hasta que nos llamen a negociar. Vamos a seguir aquí con paro por tiempo indeterminado con ACAMPE hasta que nos llamen porque ese 8% que recibimos mentiroso realmente no es un incremento salarial sino es un resarcimiento a la deuda que tenemos desde diciembre, enero y febrero por la inflación, por un decreto firmado en el 2019. Con lo cual el aumento salarial nombrado y firmado la semana pasada por los gremios no es real por tal motivo y ese es el motivo que nosotros nos encontramos aquí. No solamente para dignificar el salario del docente, sino también por las estructuras edilicias, los comedores escolares. Entonces nosotros sabemos y la comunidad que este incremento salarial que consiguen los docentes es para todos los empleados del Estado. Por eso no vamos a bajar las banderas y vamos a seguir luchando a esperas que nos llamen. En todo el interior, alrededor del 90% de acatamiento al paro y en lo que es alta capital, hoy incrementó ese porcentaje al 90%. Tenemos nuestro pliego y no vamos a adelantar. Nosotros nos queremos sentar y allí vamos a mostrarle que sabemos sumar y restar. Gracias. Gracias.